Decenas de personas caen del cielo a un mundo apocalíptico. Así empieza la guerra del mañana. 28 años antes de este suceso, en el año 2022, vemos a nuestro protagonista Dan Forrester, quien es un ex militar y ahora maestro de biología en la preparatoria, negociando una propuesta para un nuevo trabajo en el sector privado, mientras en su casa se celebraba una fiesta de navidad. A medida que la fiesta continúa, Dan echa a la basura una carta de su padre dirigida a su hija Mary, pues él no lo quiere porque éste lo abandonó cuando era niño. Seguidamente vemos también cómo rechazan su propuesta de trabajo por su falta de experiencia. Mientras trata de asimilar aquella mala noticia, se sienta junto a su pequeña hija a ver un partido de fútbol. Mary es muy inteligente y se nota mucho su interés por la ciencia. Ella trata de que su padre se sienta mejor y le dice que todo estará bien. Justo en ese momento, una especie de luces interrumpe el partido. De ahí salen varios soldados armados. Una de ellos dicen que han venido del futuro, que están librando una guerra con algo que no es humano y están perdiendo. Ella dice que en 11 meses exactos la humanidad del futuro desaparecerá y vienen porque necesitan ayuda. Esto se va a poner feo. 12 meses después de este suceso, tropas de soldados de todo el mundo viajaron al futuro para luchar contra los enemigos, las espinas blancas, pero 7 días después solo muy pocos volvieron. Como solo el 50% de los soldados eran aptos para viajar, se reclutaron a miles de civiles para la guerra. De las personas que viajaban, solo el 30% regresaba a casa. Por ello, cientos de personas salieron a las calles a protestar, pues no querían pelear una guerra que no era de su época, a costa de perder a su familia. Por otra parte, Dan trata de calmar a su hija Mary, ya que ella teme que recluten a sus padres. Dan sigue trabajando en la preparatoria, pero sus estudiantes cada vez pierden más las ganas de estudiar, debido a que están muy tristes por todo lo que está pasando. Él trata de animarlos, diciéndoles que ahora más que nunca el mundo necesita científicos, pero solo consigue que uno de sus estudiantes, Marty, a quien le encantan los volcanes, hable. Minutos después, recibe la notificación del reclutamiento. Dan decide asistir y en el lugar le hacen varias pruebas, comprobando que es apto para el viaje. Entre ellas obtienen su certificado de muerte, la misma que será en 7 años. Además, le implantan un brazalete como el de Lila en Futurama. Este facilitará su salto al futuro, y con él lo pueden localizar en cualquier parte del mundo, si es que decide huir. La esposa de Dan trabaja con varias personas que fueron a la guerra del futuro y regresaron con muchos traumas. Dan le cuenta lo sucedido, y ella le pide que vaya con su papá, pues este le puede ayudar a deshacerse del brazalete para huir con su familia. Al inicio Dan no quiere, pero después lo acepta, al ver la mirada de su esposa. Una vez con su padre, quien también es un militar retirado, le pide que le quite el brazalete, pero este piensa que su hijo le tiende una trampa, dado que se dedica a cosas un tanto ilegales, por lo que le tira alcohol en la ropa para comprobar que no tiene ningún micrófono. Dan se enfurece, y le reclama a su padre por su abandono, por su escaso interés en él, y por nunca haberlo ayudado. Su padre trata de explicarle la razón de su abandono, pero Dan no escucha, así que se marcha del lugar sin antes decirle que es un cobarde, que deje de mandarle cartas a su hija pues nunca la conocerá, negándole una segunda oportunidad con él. Todo triste, Dan le da la noticia de su reclutamiento a su hija, se despide de su familia y se dirige a su entrenamiento para la guerra. En aquel sitio, les explican que su estancia en la guerra será de 7 días, 169 horas, que si el brazalete que llevan puestos los detecta clínicamente vivos serán regresados al presente, y también les dan un equipamiento. Ahí, Dan conoce a Charlie y a Dorian, un hombre que sobrevivió a su primer reclutamiento y que ahora se enlistó por tercera vez. Dan y Charlie, al observar su alrededor, crean una teoría, pues al ver que todos los reclutados son mayores de 40, creen que para la fecha de la guerra ya habrán muerto. De igual forma, al ver que los agentes del futuro son muy jóvenes, sospechan que aún no han nacido, por lo que creen que es una de las condiciones para poder saltar en el tiempo. Los militares del futuro les explican que el enlace de salto, o sea el dispositivo que hace posible el viaje en el tiempo, solo funciona en una dirección, es decir que solo pueden ir de ida y vuelta 30 años al futuro, nada más. Además, les dicen que cada 6 días las espinas blancas desaparecen, pues estos vuelven a sus nidos, para su día de descanso, que es el día en el que el ejército introduce sus nuevas tropas y los civiles que aún están con vida regresan. Mientras Dan y Charlie intentan descansar, una alarma suena, pues el centro de investigaciones del futuro que se encuentra en Miami está bajo ataque, y si lo pierden seguramente también perderán la guerra, por lo que todos son llevados a una terraza, y una especie de agujero negro con muchas luces los abducen. Hacia el futuro, en donde se supone que el enlace de salto lo suelta a unos 2-3 metros de altura antes del suelo, pero algo mal es sal, y terminan cayendo desde la altura de un mega edificio. Solo algunos sobrevivieron, ya que como Dan, cayeron en una piscina, volviendo a la escena del inicio de la película. Ya en el lugar, los sobrevivientes a la caída observan a lo que se enfrentan. Una comandante del futuro habla con Dan, y como este es un ex militar, le pide que guíe el grupo hacia el laboratorio, para que rescate a su equipo de investigadores, que está atrapado y rodeado por el enemigo. Todos juntos se dirigen al sitio, el grupo descubre que el equipo de investigadores se encuentra muerto, por lo que la comandante le pide que tome unas ampollas azules y unos discos duros, que son muy importantes. Además, le dice que se apresuren, pues pronto unas bombas caerán para matar a las espinas blancas, y si no salen de ahí, morirán. Mientras el equipo sale del lugar, son atacados por varias espinas blancas, causando la muerte de algunos civiles, y casi la muerte de Dan, pero Dorian y otras personas más los salvan, y le explican que las únicas debilidades de esos bichos son el cuello o la barriga. Fuera del lugar, un grupo de rescate es enviado para sacarlos de ahí, antes de que el bombardeo caiga, pero estos son derrotados por los alienígenas. El equipo trata de avanzar, pero hay muchos de estos bichos atacándolos. Las bombas empiezan a caer, y al no poder correr casi todo el equipo muere. Tan solo Dan, Charlie y Dorian, y unos pocos más se salvan. Todos despiertan en una base operativa en República Dominicana, en donde averiguamos que Dorian se ha enlistado tres veces, dado que tiene cáncer, y prefiere morir luchando, en lugar de su sillón. Vaya, eso explica muchas cosas. En ese momento, Charlie y Dorian son devueltos a la guerra, mientras Star-Lord mantiene una plática con la coronel que guió la operación anterior. Mientras hablan, Dan se da cuenta que se apellidan igual, y la reconoce, ya que la coronel es Murray, su hija, pero en el futuro, Murray trata de mantener alejado a su padre, puesto que no quiere mezclar sus sentimientos importancia de la operación. También descubrimos que ella es la persona a cargo de todas las investigaciones. Es una científico super pro que creó la fuerza con la que se hacen los viajes en el tiempo, y muchas otras cosas más. Murray le muestra a su padre la hembra de las espinas blancas, quien es mucho más rara, grande y fuerte que los alienígenas con los que Dan luchó en Miami. Las ampollas azules que Dan recogió del laboratorio son toxinas que matan a las espinas blancas macho, pero no a las hembras. Por eso, quieren averiguar la razón por la que ocurre esto, y poder matarlos a todos. Así, un gran equipo de soldados viaja hasta el nido en donde está la hembra, para capturarla y estudiar su fisiología. En el viaje, Murray explica que simplemente un día los alienígenas aparecieron, aterrizaron en algún lugar sin dejar ninguna imagen satelital, iniciaron destruyendo Rusia, y tres años después invadieron todo el mundo. Dan intenta investigar algo de lo que sucedió con su vida en el futuro, pero Murray prefiere no hablar de eso. Mientras tratan de atrapar a la hembra, cientos de espinas blancas macho llegan al lugar para impedirlo. Dan baja del helicóptero con el fin de salvar a Murray y ayudar con la misión. La lucha se pone un tanto fuerte. Varios soldados mueren, pero logran capturar a la hembra. Ya a salvo, Murray le dice la verdad de su futura vida a Dan. Le cuenta que años después, él las abandonó, pues Dan nunca se sintió contento con la vida que llevaba. También le cuenta que cuando tenía 16 años, él tuvo un accidente de tránsito, y ella vio cómo murió en el hospital. Juntos viajan hacia otra base militar, en el medio del océano, en la que cedaron a la alienígena hembra, para estudiarla y detectar qué es lo que impide que la toxina funcione en ella. Para eso, Murray estudia miles de sustancias de las muestras de la hembra, hasta obtener una que sea 100% apta para destruirla, y por ende destruirlos a todos. Ahí, ella le dice a Dan la verdadera intención por la que lo trajo. Murray sabe que ya no puede salvar su mundo, pero una vez que obtenga la toxina, necesita que Dan la lleve al presente para que la replique en masa, y así evitar que lo que está pasando vuelva a ocurrir. Dan acepta la idea, pero él quiere intentar salvar ese mundo, porque no quiere que su hija muera. Justo cuando Murray descubre la toxina, millones de espinas blancas atraídas por la hembra atacan la base. Ella y Dan tratan de escapar del lugar, pues no falta mucho para que a él se le acabe el tiempo, y dé el salto hacia el presente. Ya cerca de llegar el helicóptero que lo sacará del lugar, la espina blanca hembra ataca a Murray, dejándola muy mal herida. Dan intenta huir con ella, pero Murray ya no puede más. Ella se disculpa con Dan por todo lo malo que en algún momento le dijo. Le confiesa que le gustó mucho volver a verlo, le da la toxina, le pide que se vaya, y además le dice que lo ama. En ese instante, una alienígena la toma y se la lleva hacia el mar, lleno de más bichos. Dan salta con ella, pero es devuelto al presente solo. Una vez que Dan despierta, le dice a una de las agentes que necesita replicar la toxina para enviarlo al futuro, pero esta le responde que el contacto con el futuro se perdió, que nada puede ir ni volver nunca más. Dan se vuelve a reencontrar con su familia, y cuando ve a Murray de 9 años, sabe que necesita hacer algo, para que lo que vivió en el futuro no vuelva a pasar. Un tanto desconcertado, le cuenta todo a su esposa, la cual le da la idea de buscar la llegada de los alienígenas, años antes del ataque de estos. Para ello, Dan busca a Dorian y a Charlie para intentar averiguar cuándo llegaron las espinas blancas a la tierra. Además, con la ayuda de Marty, el chico que sabía todo acerca de los volcanes, deducen que los alienígenas han estado en el mundo desde hace miles de años atrás, y que tras descongelarse los glaciares de Rusia, estos salieron a atacar. Dan y sus amigos buscan el financiamiento del gobierno para viajar hasta Rusia, y aclarar sus sospechas, pero este se los niega. Ya sin opciones, Dan habla con su padre, para que los ayude a viajar a Rusia sin ser detectados, y este acepta. Todos juntos y con la ayuda de varios agentes que replicaron la toxina, viajan hasta el lugar en busca de una pista. Una vez en el sitio, notan que sus medidores de velocidad enloquecen. Detonan varias bombas y lo inspeccionan. En el camino, encuentran la nave espacial, y deciden abrirla, pues saben que si el gobierno conoce esto, tardaría mucho en solucionarlo. El padre de Dan y Charlie se quedan afuera vigilando el perímetro, mientras los demás entran a investigar la nave. Ahí descubren que los pilotos de esta no son espinas blancas, que llevaban a estos seres como arma para destruir planetas, y que tal vez su objetivo no era la Tierra, pero chocaron con ella. Ellos encuentran a las espinas blancas, en unas especies de sacos embrionarios. Inyectan a varios con la toxina, comprobando su eficacia, pero esto despierta a los demás, lo que provoca que dos escapen de la nave. Al ver que las cosas se pueden salir de control, Dorian le pide a Dan que salga del lugar y viva por su hija, mientras el resto instala las bombas, para detonar la nave, matando a los alienígenas, y a ellos también. Dan lo obedece, Charlie mata a una de las espinas blancas que escaparon y la nave explota. Dan y su padre van en busca del alienígena restante, que resulta ser la hembra. En ese momento, el papán de Da demuestra sus habilidades de combate aprendidos en la guerra de Vietnam. Aunque la hembra queda malherida, esta los ataca sorpresivamente. Dan le inyecta la toxina en la pata, pero esta, antes de que la toxina llegue a su cuerpo, se la arranca. El padre de Dan intenta sacrificarse. Pero este no se lo permite, y le raja el cuello al bicho para después meterle otra dosis de la toxina en la boca. Finalmente, esto mata a la última de las espinas blancas. Una vez en casa, Dan perdona a su padre y permite que este conozca a Mary, cerrando la peli con una bonita escena de amor de familia. Fin. Así termina la guerra del mañana.